mi gente no tienes diamante para obtener lo que deseas tengo la solución en hank free fire encontrarás métodos para obtener diamantes para que puedas comprar las últimas skins pases élites personajes y muchos más los links están en la descripción que esperas ok mi gente entramos en entrenamiento para ver qué es lo que allá atrás tenemos un sakura vamos a ver qué es lo para probar vamos a saludar primero aquí yo te amo a ese monte yo tengo un monte hola no saludas bro pero si wey no mames mira una chica acá miréis la corrida hola chicos mira le están haciendo el monte el que es un sakura bro los sakuras son duros ay nos saludó nos saludó ay ay mi madre déjame ver me mira ah no pensé que me iba a dar la flor cómo estás bro ay está pesado está pesado el sakurita está pesado me montan un vehículo yo bien bro ay se burla se burla ay que fue lo que le dijo aquel cómo se llama el sakura vamos a ver cómo caja el de la clip para se llama gravier no me interesa cielos que macizo no leí lo que dijo le voy a mandar la solicitud como fue bro qué fue lo que dijo el loco que no me interesa no mames que asco oh 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 no es humilde no es humilde no 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 llamarte a la muerte compay espera lo dices en serio déjame reír más fuerte juego compay oh no adiós quién es pobre no hablo mucho con qué no hay que arena censura muchas palabras lo rechill vamos a retar un pvp 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 manco tú eres oh donde está tu honor basura eres una completa vergüenza no ya se puso interesante esto pvp manco ay ay se unió otro que haces aquí freck segurísimo pvp oye si fuera por dando cuenta fuera un par te doy te doy derrota perfecto perfecto ya vamos a decirle te agregaré para el pvp crea la sala ok activar turbo vamos a invitarlo ya que le duro que lo que que lo que pobre con honor hasta el final como que pobre tú me dices pobre a mí por la ropa claro pero manco tú no estás hablando de esa cueva y esa cueva y esa cueva y que querís oh pero tú eres dominicano compadre es que los dominicanos los dominicanos son monofrescos y no no importa a quién quien sea usted es un pobre y haga lo que usted quiera si quiere pvp le doy tres rondas también y dos este muchacho me llena de orgullo vamos a aportar algo si yo te gano tú me da la cuenta tú dices que yo no te ganaba dos rondas vamos a aportarle a la cuenta vosito pues yo te regalo tres rondas a ti tú estás es excitante ah ok tú tienes sala déjame chequear yo creo que yo no tengo nada créala tú pero yo no voy a pedirse una sala contigo oh oh rayos ok 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 todo bien eh mantente en línea que yo le voy a pedir una sala a un amigo mío para que la cree y invítate dale vosito dale yo voy a esperar aquí a ver si me da que me van a sacar dos rondas ok ok déjame ver por fin un digno oponente bueno tiene buena estadística ok ok se puso picante esto vamos a esto yo no sé que volamos la chompa la volamos eh no sé ¡Gracias! 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 pero está bien qué pasó no te sentí está seguro que quiere un doble uno yo te estaba jugando mientras estaba cenando compay tú estás seguro que van a aguantar un dos veces una vez si es verdad que tu eres duro ¡Tato! ¡Tato! ¡Tato!